mis amigos y amigas bienvenidos nuevamente aquí de regreso en Ross varios días nos salimos fuera para otras tiendas pero ya estamos de regreso en casita bueno eso se siente para mí como casita ay disculpen la voz parece que todos andamos enfermos aquí no la andamos pasando mis amigas la verdad ay dios mío otra vez con las mascaritas porque la verdad no para uno con las enfermedades en estos Michael Kors son de 80 dólares parece que mire en forma de botita y aquí mire otros que no había mirado antes que son de la marca náutica en 7 por 28 dólares a no son 23 ay maguita esos ya son muchos dólares arriba me encanta como tienen la plataforma alta aquí de este lado están estos de solamente 20 dolaritos y la marca es element creo mis amigas son así bien calientitos porque tienen peludito por la parte de adentro estos de la marca champion solamente 38 dólares me gusta los coloridos que están de la parte de arriba así con citos bellos estos son life straight en tamaño 8 por 27 dolaritos en el corte de ellos qué bonitos son así aquí tenemos estos de la marca 9 west por solamente 32 dólares vean los brillos y todos que están muy bellos y vean los de niñita en tamaño 11 por 16 dólares aquí se colaron otros de niñita son de creo que es coco malo en verdad ven por solamente 17 dólares y estos tienen los ahí está como pueden ver las bolsas están hasta el tope a ver esta que es es una sangurerita de la marca vidas por solamente 15 dólares la parte de arriba está esta de la marca true religion en un color camuflajeado solamente 10 dólares está súper barata y mochilitas vean estas nuevas que están llegando de la marca aquí es con sus monedera y dos solamente 40 dólares no tienen así como las correas me encantan y también la tienen vamos a ponerla ahí porque se me hace muy pero muy bonita también la tienen en este color negro bien estas correas tan hermosas estas también mis amigas son veganas yo sé que hay muchas personas que compran de estos 18 dólares vegana como les digo y vean esta hermosa con los honguitos no sé que traerán con hongos pero los hongos están muy de moda 20 dólares por esta adidas en solamente 17 y aquí tenemos esta otra que también es vegana de un quito está encima así en 18 me parece que esas tienen 23 y una verde cita atrás en estas bolsitas creo que también van a ser adidas quiero decir esto es de 25 dólares y si es una vidas y vean tiene su correa para hacerse crossbar y parece que veo ahí y las colgaderas estas si aquí tiene para hacerse corazón y toda negra tiene un compartimento que en la parte de arriba y dos a los lados o vean ahí tiene su simbolito de adidas y cierre en la parte de arriba está muy bonita y está bien nada más qué hermosura y aquí en la parte de atrás está está también de la marca adidas por 23 dólares y esta es así es como un show grande con cierre en la parte de arriba quiero decir espérenme no tiene cierre en la parte de arriba lo que cierra nada más con estos los hitos que tienen aquí y esto está bastante pero bastante grande en el tamaño de ella tenemos listas para viajar de la marca a mí el faker trae su correa amplia para hacerse crossbar y es de 40 dólares y es así y vean esta hermosura que está aquí en la parte de abajo de la marca y esta es así súper grande con sus correas para hacerse crossbar y también por 65 dólares vamos a esta otra de la marca chami del material que les digo mis amigas que es alunadita está solamente tiene su banderita y correas para hacerse crossbar y 45 dólares es lo que nos están pidiendo por ella toda negra en este bolso no aunque está aquí en la parte trasera 35 dólares que está súper barato marca chami está grandísimo cierre en la parte de arriba y dos compartimentos y ya algo me encanta de ella yo creo que es el tamaño tan grande ok como pueden ver mis amigas es un desastre dios mío por donde quiera está la mercancía en el piso 25 dólares por esta de la marca náutica casi ni quiero apuntar la cámara para abajo tiene cierre en la parte de arriba correa para hacerse crossbar y bien esa hermosura parece que ya habíamos mirado una así y esta es collection 19 solamente por 13 dolaritos 13.99 9 west 30 dólares por esta tiene también cierre en la parte de arriba y su correo para hacerse crossbar y a ver esta hermosura que está aquí me encantó el color pero la marca es cross y y es de 25 dólares vamos a ponerla y está toda mal colgada pero bueno si quiere la miramos que la exterior las de las abejitas que digo yo por 10 dólares por asbar y corre ajustable y está blanquita mis amigas me encanta todo lo blanco pero casi no lo compro porque se ensucia rapidísimo 15 dólares por esta náutica van allá tienen de aquel lado se mira la roja igual que las que les acabo de enseñar ahorita aquí está otra mejor la traigo para arriba para que no vean el cochinero 21 dólares por esta creo que la marca está en heavy la bonita verdad y atrás está una gris opaca como un mate de la marca 9 west compartimento en la parte de arriba creo que aquí nada más cierra con un botón y esta es de 30 dólares así otra de piel vegana 25 dólares son bien vegana y aquí tenemos 10 de 30 pero ya los habíamos mirado en esta otra esta no la habíamos mirado creo que también es de la marca que es es un bolso de 50 dólares no tiene cierra solamente cierra con un botón aquí fácil fácil y semillas les cabe un marchado en aquí atrás y tú están listas está de rositas me encantó es de la marca aldo pensé que iba a ser una betsy johnson pero no es marca aldo 30 dólares las trae muy retiradas verdad este es doble cierre hermosa peluchín tan pequeñito y bonito solamente 10 dólares y creo quiero decir que también va a ser vegana mis amigas solamente para avisarles que hoy se descontó ya se me había olvidado que era el lunes de rebajas y que creen que me acuerdo ahorita así que vamos a ganar para las rebajas ok para que se den cuenta que fue lo que se rebajó esta semana 35 dólares por esta y vean esto también de la madden girl en 18 dólares tiene dos compartimentos me encantó me encantó lo rayadito ok mis amigas hoy se rebajó todo lo que viene siendo el centro de la tienda que es la ropa de señorita y ropa de mujer parece que mañana se van a hacer los vestidos y creo que va a ser todo esta semana pero vean les enseño aquí está este de la marca marca mil dork era precio original de él si puedo agarrar la etiqueta se los enseño y 35 dólares lo tienen por 17 solamente es así aquí tienen una muy festiva de 99 centavos mis amigas a las que viven aquí les digo corran en su tienda porque hay muchas ropitas súper baratita así como esto 99 centavos este es tamaño mediana y está súper el precio la voy a ofrecer esta es esta marca fue todo era de precio original 22 dólares y la tienen por solamente 11 7 50 por esta era de 11 también es un suétero aquí tienen esta de 11 también 15 original un saquito aquí tenemos michael kors a mitad de precio era de 30 y lo tenemos por 15 ya no muy grande 9 99 por este y vean estas gabarditas así larguitas en gris eran de 23 están por 16 esta va a estar súper barata y está rebajada y aquí está aquí está de metiche 650 por esta 17 dólares precio original de este era de 24 pero vamos a buscar de marquita yo sé que a nosotras nos gusta de marca esto es de 6 dólares ya me salen los números raros mis amigas ya no es 6 eso es este de 10 dólares precio original era de 15 de la marca sketch como les digo es ropa buenísima calidad mis amigas y súper barata éste era de 10 16 16 original y está por 11 89 madison en solamente 7 dólares es así y era de 10 7 por esta 13 nos vamos a ir rápido que aquí hay un buen breaker de columbia por solamente 21 dólares que es así un color muy fuerte creo que a lo mejor también lo ofrezco mis amigas cuando digo lo ofrezco si ustedes les gusta pidan de todas maneras porque muchas veces les digo si no lo encuentro aquí no encuentro en otra tienda la mayoría de veces espera de 27 y está por 19 y si no hay muchas veces que a la persona que se los ofrezco no los quieren en este suetercito está bonito 650 por este ligerito y plano en 9 dólares era de 13 y aquí tenemos otro saquito en solamente 11 dólaritos parece que este también va a ser a underarmor en 18 dólares en un azul marino eddie bauer en solamente 10 vean aquí está el saquito este de dkny 24 dólares por este y este la marca no es marca reconocida pero era de 23 y lo tienen por 15 aquí está aquí está un dkny con bastantes brillitos en 17 dólares originales de 24 anclane 8 50 seca en solamente 10 era de 17 original otro champion en solamente 10 dólaritos puma en 9 aquí tenemos calvin como crop top de la parte de abajo era de 23 y lo tienen por 16 otra calvin en solo 750 precio original era 11 ralph loran quiero decir que eso no es y si es un ralph loran en 10 dólares precio original era 25 este es en tamaño grande estos ya los miramos aquí tienen una marca de new york una chamarrita ligerita en solamente 18 dólares precio original era de 30 churri legend en 11 y creo que éstas también van a ser de 99 centavos y en tamaño grande en pantaloncito rebajaron estos de la marca calvin estos original eran de 20 los tienen por 12 son en tamaño grande o sea women world de 14 del women's world o sea el tamaño grande como un 3x más o menos a ver quiero decir no 1x tienen este este otro chorecitos de la marca lee en 8 50 y aquí tienen estos en 8 50 también que son así son dulce avi hot kiss son así los pantalones de la parte de abajo y son por 10 dólaritos precio original eran de 15 aquí tienen estos con bolsitas también en 1 x por 9 dólares en calvin en 1 x también si es 1 x a veces que los ganchos están equivocados no este es tamaño 8 precio original era de 25 lo tienen por solamente 15 y si es de la parte de abajo un device de 13 dólares un poquito campanado y toda la parte de abajo y éste es de 10 dólaritos a mis amigos todo lo de juniors también hubo muchas rebajas 550 dejen la retiro para que puedan ver así de lejecitos 250 blusitas para andar en casa 450 todo esto es grande ok 5 dólares 299 super rebaja 550 450 299 una blusita blanca nada más este es de 4 50 y aquí tienen otra de 4 dolaritos 4 50 descubrí yo en 2 99 solamente casi se la regalan mis amigas otra de caricaturas en 6 50 mis amigas creo que nos vamos las dejo aquí en las rebajas 650 por este quédense mirando vénganse corran a la tienda y ya saben que mañana esto se queda aquí en estos rebajas hasta que se termine pero mañana mis amigas es día de descuento para los mayores de 55 para arriba esto está perfecto para comprar regalitos para la familia y todavía con más descuento 4 por esta 750 bueno mis amigas que el eterno me los bendiga gracias por siempre acompañarme un abrazo a todas hasta luego adiós 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 adiós